Buenos días y un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Bueno, hoy quiero dirigirme de nuevo a los psicólogos y psiquiatras jóvenes para ofrecerles unas orientaciones que les ayuden a pensar y que os ayuden a pensar y que puedan ayudaros en vuestro trabajo cotidiano. Mire, una cosa que hemos de tener en cuenta a la hora de estar en nuestro trabajo es tener lo más claro posible, lo más claro posible, los criterios de salud mental. Salud mental, tanto sea en el sentido de algo sano como algo enfermo. Eso hemos de tenerlo claro, porque si no, ¿cómo vamos a poder distinguir la patología o la salud mental que esa persona o personas que están ante nosotros tiene? Esto lo tenemos que tener claro. Todo esto para ir trabajando en todo esto, tenemos un método, tenemos una teoría, tenemos una técnica, tenemos una actitud clínica, es decir, una forma de relación concreta con nuestros pacientes. Todo esto junto es un conjunto de elementos que nos proporcionan un encuadre en el que podemos, a partir del cual podemos realmente realizar nuestro trabajo lo mejor posible el método psicoanalítico, todos vosotros lo conocéis, sabéis que Freud le llamó la asociación libre y tiene sentido porque, vamos a ver, porque asociación libre quiere decir que pedimos al paciente que nos hable con libertad sin hacer una criba, esto sí, esto no, de aquello que quiere decir. Porque de esta manera, no sometiendo a los criterios racionales, los criterios ya, digamos, muy civilizados, muy culturales, lo más primitivo, pueden ir aflorando todos aquellos productos que son fruto del inconsciente y donde está, digamos, grabada la historia inconsciente de esta persona. Luego, también tenemos la teoría, la teoría es un marco general de ideas que han sido inferidas de la práctica clínica, unas con más acierto que otras y que nos proporcionan un marco de referencia de nuestro trabajo. Es como un sistema de carreteras, bueno, pues un sistema de carreteras y autopistas nos proporciona una seguridad porque nos permite desplazarnos de un lugar a otro, digamos, con seguridad. Luego está el problema de la técnica, la técnica es muy importante, aunque yo en el blog no he hablado todavía mucho de técnica, pero son todas aquellas, es como una, es como la teoría es la idea, pero luego esa idea se ha de llevar a la práctica de una determinada manera en la relación concreta con el paciente y en la evolución de esa terapia. Eso sería la técnica que hemos de emplear, por ejemplo, ¿qué debemos hacer, por ejemplo, qué se debe hacer técnicamente cuando un paciente está en silencio? ¿Por qué, por ejemplo, yo, yo, por ejemplo, si un paciente está en silencio, no interrumpo? Pero no interrumpo no porque se me ocurra, sino porque hay unas razones teóricas y técnicas para que yo no interrumpa. ¿Por qué? Porque lo primero, tengo en cuenta, evalúo, qué sentido tiene ese silencio, qué tipo de silencio es, porque hay silencio de mil clases. Es un silencio resistencial, es un silencio elaborativo, es un silencio en el que el paciente está pensando en algo que hemos hablado antes y que necesita ese tiempo para, digamos, hacerse cargo de lo que hemos hablado, etcétera, etcétera. Por tanto, y esto es lo que determina la evaluación de todo esto, es lo que determina que nosotros intervengamos o no intervengamos o intervengamos de una forma o intervengamos de otra. Por tanto, la técnica es algo muy importante. Todos estos elementos juntos, elementos de método, elementos teóricos, elementos técnicos, son muy importantes para darnos un marco general en el que nos movemos que nos puede dar una cierta seguridad. Lo mismo que esto ocurre en todas las profesiones. Siempre hay marcos generales que si uno los conoce y los sigue, dan una seguridad, en este caso una seguridad clínica. Mire, les he dicho últimamente que hay dos conceptos dentro de la clínica moderna que son fundamentales dentro de la práctica psicoanalítica y yo diría que deben ser tenidos en cuenta, aunque no se le llame así, por todo aquel que se dedique a relacionarse con pacientes. Incluso me atrevería a decir a médicos en general, pedagogos, médicos de cualquier especialidad, etcétera. Estos conceptos son muy importantes porque la transferencia es aquel lugar en el que el paciente nos coloca a nosotros, en la relación con nosotros, desde su estructura personal, sobre todo inconsciente. Nosotros podemos ser para el paciente muchas cosas. Podemos ser seres maravillosos, podemos ser seres odiosos en determinados momentos del tratamiento, podemos ser seres, digamos, muy omnipotentes o muy débiles. Es decir, el paciente debido a su historia personal y a la mente que ese paciente tiene nos puede colocar en diversos momentos. Pero nosotros hemos de saber dónde el paciente nos está colocando porque si sabemos dónde el paciente nos está colocando, eso hace que nosotros podamos tomar eso como un elemento importantísimo para saber qué hacer en la relación terapéutica. La contratranferencia significa aquellas reacciones que nosotros, los terapeutas, tenemos, aquel estado interior, aquellos sentimientos, aquellas representaciones que tenemos porque la relación terapéutica despierta a nosotros. La relación terapéutica despierta a nosotros eso. Por ejemplo, un paciente nos puede estar hablando de un viaje, de un viaje que ha hecho, pero eso, a su vez, eso que el paciente nos está hablando y de la forma en que nos está hablando puede producir en nosotros recuerdos, experiencias, sensaciones de viajes que nosotros hemos hecho, etc. Y todo eso forma parte de la relación terapéutica y de aquello que se está produciendo en esa sesión clínica y que hemos de tener en cuenta porque una sesión clínica es una totalidad. Es una totalidad. Es una totalidad. No es un aspecto otro. Todos los aspectos transferenciales, en contra de transferenciales, han de ser tenidos en cuenta como un conjunto que produce el efecto terapéutico, que es al fin y al cabo lo que tenemos que producir en esa relación. Mire, nosotros tenemos fundamentalmente que ser terapeuta y tenemos fundamentalmente que pensar. Pensar, no reaccionar, no repetir. Nuestro trabajo es un trabajo sometido siempre al pensamiento. Lo que pasa, lo que pasa en la sesión, tiene que ser sometido siempre al pensamiento. No podemos actuar por reacción. No podemos actuar ni transferencial ni contratransferencialmente, sino que la transferencia, la contratransferencia y todo lo que pasa en la sesión ha de ser pensado, elaborado y partiendo de todo eso, nosotros intervenimos o no intervenimos dentro de intervenimos, no me refiero verbalmente, porque puede haber también intervenciones que pueden tener que ver con un lenguaje corporal o con un gesto o con una... Es decir, que también es muy importante, ¿no? Bien. Entonces, digamos que tenemos que ser seres pensantes. Mire, les pondré un ejemplo, un ejemplo... Un día un paciente vino muy enfadado, muy enfadado conmigo por una razón, por una razón. Me cogió de sorpresa, porque el enfado empezó prácticamente en el minuto uno de la sesión. Y al principio me desconcertó un poco porque era un enfado muy grande, era un enfado muy grande. Se notaba en la cara, se ponía rojo y bueno. Pero a los pocos dos o tres minutos me centré, me puse en esa especie de eje vertical en el que debe estar nuestro ser terapeuta, una especie de eje vertical, una especie de cimentación ahí en nuestros pies psíquicos, en los cimientos psíquicos. Y empecé a analizarlo desde el punto de vista de la transferencia y la contratransferencia. Inmediatamente o al muy poco tiempo me di cuenta del sentido que tenía aquello que me estaba diciendo. Y justamente porque me di cuenta pude ofrecerle una interpretación de lo que yo creía que estaba pasando allí, que creo que hizo que la sesión fuera fructífera. Ahora que he hablado de la palabra interpretación, que a veces no utilizo mucho, pero no porque no esté en mi cabeza, ustedes saben que las interpretaciones son como un elemento de la relación clínica que hay que preparar, que hay que elaborar, que hay que trabajar. No se puede decir lo primero que nos viene a la cabeza, no. Porque, como les digo, el terapeuta, nosotros podemos salirnos de esa vertical, podemos salirnos de esos criterios, podemos salirnos de ese encuadre, podemos salirnos de esa capacidad de pensar y de ese análisis. ¿Por qué? Porque el paciente nos somete a montones de situaciones diferentes. La relación nos somete. Por ejemplo, puede haber un paciente que tienda a erotizar la relación. Pero, o bien que la erotice, o bien que la relación sea realmente erótica. Por ejemplo, hay alguna paciente, me estoy acordando ahora de una, que, bueno, pues lo diré claramente, es una mujer que a mí personalmente me gustaba mucho. Me gustaba mucho su forma de ser, su físico, su cuerpo, su discurso. Me gustaba mucho en general. Era una mujer que creaba en mí, pues, una serie de sensaciones y de fantasías y de deseos que yo tuve que someter a ese pensamiento. Y no olvidarme en ningún momento de la relación con esta paciente que yo estaba siendo terapeuta. No estaba siendo otra cosa. Yo le diré una cosa. Si esta paciente a la que me estoy refiriendo, ¿Qué le diría yo? Fíjese, esto lo digo porque lo pensé. Si esta paciente yo hubiera tenido, ya fue hace años, pero todavía yo ya era mayor, hubiera tenido 30 años menos, a lo mejor le habría dicho, oiga, yo hubiera estado disponible, por así decirlo, yo le habría dicho, mire, me gustaría hablar con usted fuera de aquí. ¿Por qué? Porque a lo mejor le habría propuesto... ¿Por qué no nos vemos como hombre, como mujer fuera de aquí? Y vemos a ver qué da esto de sí. Evidentemente se habría roto la relación terapéutica y yo la habría derivado a otra persona. Pero, bueno, aquella mujer a mí me encantaba desde todos los puntos de vista. Me gustaba su profesión, me gustaba su talante, me gustaba su forma en la que encaraba la vida. Era físicamente muy bonita, una mujer muy bonita. No era mujer así, espectacularmente guapa, pero era una mujer como muy proporcionada en su estructura física y con una belleza que a mí me encantaba, ¿no? Bueno, pero todo esto que era algo contratransferencial, yo tuve que someter a un análisis riguroso y a ponerlo dentro de ese eje, dentro de esos criterios, dentro de ese marco psíquico, porque hay un marco externo, la hora, el día, pero luego hay otro marco que es un marco interno, ¿no? Una estructura interna. Entonces, esto, es decir, ven, aquí tenemos una situación terapéutica que puede desviarnos de ese eje. Hay otra mucha, por ejemplo, hay pacientes que nos llevan al mundo, yo diría, de la pedagogía, al mundo del profesorado y que nos quiere convertir en profesores y nos pregunta cosas y quieren que le demos clases, en realidad quieren que le demos clases, quieren que dejemos de ser terapeutas para darle clases. A ellos les encanta el mundo de la epistemología, pueden ser profesores, pueden ser personas que investigan, etc. Y entonces nos quieren convertir. Pero, ojo, no debemos caer en esa tentación porque nosotros no somos profesores. Nosotros no somos pedagogos, nosotros somos terapeutas, psicoterapeutas. Eso es lo que somos, no somos otra cosa. Por tanto, eso también tenemos que someterlo a análisis, a ponerlo dentro de ese vértice y dentro de esos criterios y analizar bien la transferencia y la contratanza. Luego, hay otros pacientes que quieren convertirnos, por ejemplo, en objeto de su deseo sexual. ¿Sí? Yo les puedo, porque no creen ustedes que en esta profesión todo lo que ocurre es maravilloso. En esta profesión hay alguno, algún terapeuta que también comete errores garrafales. Yo los he cometido. Creo que han sido errores de inexperiencia, de falta de experiencia, de que uno aprende también mucho más con el tiempo y eso nos pasa a todos. Pero hay otros errores que ya están fuera de esto. Por ejemplo, me contaba no hace mucho una mujer, un psicoanalista anterior que tuvo, que no era de aquí, de Valencia. Pues bueno, se enrolló con ella, pero se enrolló con ella en la consulta y se enrolló hasta lo máximo. O sea, hacer el amor allí con ella. Es verdad que ella le provocó, le provocó, vamos, descaradamente, pero él tenía que haber tenido la capacidad para no haberse salido de su ser psicoterapeuta. Y tenía que haber analizado aquello y eso haberlo convertido en el motor de la terapia. Claro, luego dejaron ya de verse y se estropeó todo y piensen ustedes el daño que pudo hacerle este señor a esta mujer. Justamente porque no tuvo la capacidad de dejar, no tuvo la capacidad de someter todo aquello a análisis y de poder tratado aquello de esta manera, de una manera, con los criterios que deben haber en una psicoterapia, en un análisis. Luego, por ejemplo, hay otros que nos quieren someter, dicho así, en términos freudiano, en ciervos de sueño. O sea, son impulsivos, o están muy alegres, o están muy cabreados, o muy tristes y quieren que nosotros estemos ahí cabreados y tristes como ellos y tal y cual. No, nosotros no estamos, no debemos someternos. Eso lo tenemos una vez más que analizar y que comprender y ver qué significado tiene y poder hacer nuestras aclaraciones, nuestras interpretaciones después de esto. Hay otros pacientes que nos convierten en una especie de esclavos de su superyo. Por ejemplo, son muy culpables y tienden a culpabilizarnos ante cualquier cosa. Es que usted no hace esto bien, es que usted debería hacer esto, es que usted me debería haber dicho, debería haber. Es que yo creo que esto no lo debe, ¿eh? Bueno, esto también ocurre, esto también ocurre. Hay otros que nos someten en esclavos de su ideal. Por ejemplo, hay gente que nos habla de cosas maravillosas que hace y de proyectos que tiene y nos quieren meter ahí como si fuéramos una parte viva, viva de ese mundo en el que ellos están en ese momento de su vida, de su vida y de alguna forma nosotros podemos, digamos, hacernos cargo de todo eso. Claro que sí, no somos máquinas, ni debemos ser máquinas, debemos ser seres vivos con empatía, con una buena relación, hacer sentir al paciente pues que tenemos verdadero interés por él. Pero eso no quiere decir que yo tenga que meterme en ese mundo a través de una forma contratransferencial y que la sesión gire, la sesión o el análisis o toda la relación alrededor de esto. O sea, y así podemos hablar, hablar de montones de cosas que pueden sacarnos de nuestro lugar, de ese encuadre interno y a veces incluso externo, ¿eh? A veces incluso externo. Entonces, ¿qué decir? ¿Qué decir como síntesis de todo esto? ¿Qué somos nosotros? ¿Somos psicoanalistas? Sí. ¿Somos psicoterapeutas? Pues eso es lo que tenemos que ser. No podemos ser otra cosa. Todo lo que sucede en el encuadre, en la sesión, en la relación, tanto en el momento, en una sesión concreta como en la historia de la relación, porque la relación terapéutica tiene también una historia, va fraguando una historia que es muy importante no perder de vista, eso, todo eso, tiene que estar sometido a lo que nosotros somos, a ese eje de verticalidad de los criterios terapéuticos que nosotros tenemos que tener en nuestra relación clínica. Y nada, ni nadie, nos debe sacar de ahí. Es verdad que podemos tener errores, es verdad que podemos tener cierta, a veces, cierta desviación, pero tenemos que darnos cuenta, tenemos que poder analizar nuestra forma de trabajar y nuestra forma de actuar para poco a poco, por eso, a todos aquellos que hayan empezado a trabajar poco a poco, yo os digo que no vais a ser el mismo terapeuta dentro de 10 años que ahora, ni dentro de 20, vais a ser un terapeuta bastante diferente, porque toda esa experiencia, si vosotros habéis puesto en esa experiencia toda vuestra capacidad de pensar, eso va a llevaros a aprender un montón de cosas que os hará cada vez mejores terapeutas, mejores psicoanalistas, como a cualquier médico, arquitecto, o cualquier futbolista, digamos, ahora que están los mundiales, ¿no? No es lo mismo un futbolista que empieza a jugar a los 18 años que a los 28, ¿no? A los 28 sabrá jugar mucho mejor porque tiene ya un montón de experiencia. Hay otra última cosa que quería deciros. Mire, a ver, hay un problema muy importante dentro de nuestro trabajo. Nosotros podemos convertirnos en terapeutas que se mecanizan. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que sí, tenemos ahí una teoría maravillosa, Freud dijo muchas cosas, todos los clásicos, Klein, Bion, Melser, etc., etc., todos Winnicott han dicho cosas muy buenas y han destacado aspectos de la relación clínica, de la teoría, del método, de la técnica, etc., 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 etc. Sí, y nosotros podemos cogerlo, todo eso como si fuera un libro, una teoría, y aplicarlo mecánicamente en la clínica. No, hombre, no, no. Nosotros tenemos que ser seres que redescubran a través de nuestra reflexión y nuestro pensamiento todo eso. Eso es verdad que nos sirve de orientación y nos sirve de guía y nos sirve como de camino, pero ojo, eso... Mire, tuve hace poco relación con una persona psicoanalista que la verdad no nos entendíamos muy bien porque él era muy ortodoxo, él era más freudiano que Freud, como dice, más papista que el Papa. Bueno, y yo no soy así, yo no soy así, yo soy una persona que mi discurrir terapéutico ha estado basado en el pensamiento, en la reflexión seria, concienciuda y constante sobre los fenómenos clínicos. Por tanto, yo en algunas cosas, pues estoy de acuerdo con Freud, en muchas, pero en otras no. ¿Por qué? Porque soy un terapeuta, soy un terapeuta que reflexiono sobre los hechos, que me baso en los hechos, que parto siempre de los hechos, y a partir de ahí creo teoría, creo técnica, todo lo que han dicho los demás, lo tengo en cuenta, está en mi mente, es un bagaje cultural, clínico, psicoanalítico, terapéutico, que está ahí y que es una gran ayuda y que nos evita muchas veces cometer grandes errores. Por supuesto que sí, pero un momento, tenemos que ser capaces de someter a la reflexión personal todo aquello que los demás han dicho, no tomarlo como dogma de fe, no, aquí no hay dogma de fe, aquí no hay dogma de fe, porque todo lo que los demás han dicho han sido inferencias, o han debido ser inferencias, de lo clínico. Y nosotros, partiendo justamente de lo clínico, podemos hacer nuestras propias experiencias y someterlas a esa densa crítica que es el trabajo cotidiano, las sesiones diarias con esos pacientes, porque nosotros tenemos que estar continuamente verificando o falsando aquello que hacemos. Y si somos rigurosos y tenemos un espíritu científico, evidentemente no aplicamos el método hipotético-deductivo como se puede aplicar a un fenómeno físico, pero sí que tenemos espíritu científico así, de verdad. Y por tanto, nosotros tenemos que someter a verificación, a falsación, todo aquello que los demás han construido y que nosotros propios construimos. Y eso es lo que nos hace ser cada día terapeutas más maduros, más experimentados y terapeutas que realmente pueden estar en esa verticalidad, en esos criterios, en ese encuadre, en esa transferencia y contratransferencia, en el análisis de esa transferencia que les estoy diciendo todo el rato. Bueno, pues nada más, amigos, siempre me dirijo a vosotros con especial cariño, me veo a mí mismo hace bastantes años trabajando, recuerdo perfectamente el lugar donde tuve mi primera consulta con dos compañeros, recuerdo mi segundo lugar de consulta ya solo, en un lugar muy bonito que estaba en una calle muy famosa de aquella Valencia, la calle Ruzafa, y además era un lugar muy bonito, recuerdo que era un lugar donde había muchas pequeñas tiendas, y las pacientes, sobre todo las mujeres, me decían ¿qué lugar más bueno es este donde usted tiene su consulta? ¿Por qué? Porque antes y después de la sesión se iban de trapitos, porque había muchas pequeñas tiendas por allí para de compra, para comprar zapatos, bolsos, complementos, vestidos, no sé qué, no sé cuántas, es raro, esto les encantaba, además al lado había un gran mercado, un mercado enorme, un mercado municipal enorme, que era una maravilla. Yo cuando quería distraerme, terminaba y tenía un rato libre, a veces me iba por allí por el mercado, me daba una vuelta, veía todo lo que había allí, que era un mercado enorme, y compraba alguna cosita, a lo mejor compraba una fruta que me gustaba mucho, ponme usted, y me la comía, la lavaba un poco y me la comía, ¿no? Y esto era un poco un paseíto que yo me daba para descansar mi mente y también alegrar mi vista con todos aquellos colores, porque allí había de todo, había fruta, había carnes, habían pescados, había de todo, ¿no? Bueno, pues nada, esto es lo que... ¿Esto qué os digo? Que me dirijo a vosotros con un cariño especial por esta razón, por tanto, un saludo para cada uno de vosotros y hasta el próximo día, que seáis lo más felices y dichosos posibles, como le puse a mi nieto, como decía en el vídeo anterior, en ese libro que le regalé otro día, ¿no? Bueno, pues nada, gracias y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!